Jan Westerhoff es uno de los técnicos ganadores y experimentados de la cantera Blanquiazul. Ocho finales con la Sub-17 avalan su capacidad de guiar a los jóvenes en el comienzo de su camino por el fútbol. Hoy en Tu Soccer recordamos una entrevista con él durante 2019, donde nos explica por qué considera esta edad como la etapa más importante de un futbolista dentro de su desarrollo. No, aquí creo que es la diferencia, tienes las fuerzas básicas, en la Sub-15 donde tienes otros objetivos. En la Sub-17 es la primera categoría donde el equipo es más profesional. Aquí pudimos más, ya, que los chicos viven como profesionales, es como un, ya para mí es el primer paso como jugador profesional. Donde ya la 15 también está, tiene más o menos los mismos objetivos, pero creo que en la Sub-17 ya también termina un cierto siglo. Para mí ya es un poco la edad de oro en mi punto de vista. A esta edad es cuando el futbolista puede atravesar un problema especial no relacionado con su técnica o táctica. Jan Westerhoff nos explica por qué el ciclo de algunos futbolistas se puede retrasar. Sí, yo creo que en la base todos los chicos tienen igual, después tienen el talento individual, uno es más talentoso que otro. Pero lo que al fin de la cuenta va a ser la diferencia es el parte mental. Depende mucho del jugador. Hay unos chicos que en la Sub-13 fueron los más fuertes y los mejores jugadores, pero los demás estaban más chiquitos. Después de la Sub-15 fueron los mejores y una vez en la Sub-17 dejan de crecer y los otros empiezan a crecer. Entonces, la parte física y la parte del desarrollo dependen de cada jugador. Por eso para nosotros es muy difícil, la verdad es imposible decir a un chico de 17 o 16 años, tú no vas a jugar fútbol. El siguiente paso es el debut. Parece un tema sencillo, pero que definitivamente necesita un esfuerzo conjunto para consolidar talentos. Aquí en México yo creo que el talento a veces no le dan chance a los talentos de desarrollarse en el primer equipo. Y yo entiendo por qué un talento no es todavía un jugador de primera división. Un talento siempre se va a equivocar. Entonces, cada entrenador quizás quiera debutar a un jugador porque también se ve bien en tu currículum. Entonces, muchos jugadores aquí debutan, pero después. Entonces, ¿qué pasa después? Tiene que ver quizás un poco que en México pierdes tres partidos y hay mucha presión. Entonces, después de tres partidos perdidos, muchos entrenadores prefieren jugar con chicos de mucha experiencia, en lugar de jugar con talentos que en el futuro te van a generar mucho dinero para el club. La Sub-17 luce como una de las categorías más exitosas del club. Títulos, debuts y jugadores exportados con el título de campeón a esta edad.